¡Suscríbete al canal! Vale, eh... Vale, tenemos aquí... ¿Cuántas veces habré dicho? Vale A ver, es que... Se me acumulan las ideas Quería decir algo, pero no sé... ¡Ah, sí! Vale, aquí Aquí, vale, ya tenemos esto Sí, porque antes me han salido para... Para... ¿Cómo se dice? Entablar negociaciones Y le he dado a cancelar, vamos a ver si... Joder Ah, mira, enemigos Mordor Perfecto ¿Qué? Joder... No, hombre, no... A ver, atacar facción Mordor Pues nada, macho Mira, no lo he tomado a Rosgobel por poco Vale, hemos encontrado a estas unidades aquí Han aparecido ahora al pasar turno Sí, lo que tú digas Eh... Crono, por favor Vale Vamos allá Eh... ¿Voy a atacar aquí o en Rosgobel? Voy a atacar aquí Ya puedes correr, ma... Uy... Majete Iba a decir majote Ya puedes correr Y tú igual Y tú vas a morir Uy, llevo muy pocos arqueros, eh Nah, yo creo que podemos, a ver Mirad, es que mirad qué pedazo de unidades, eh Tienen un número impresionante Claro que sí Desleal es aquel que se despide cuando el camino se oscurece Imli, hijo de Cloyne El anillo va hacia el sur Vaya Mucha razón tiene en este... En esta frase Desleal es aquel que se despide cuando el camino se oscurece Bueno, vamos allá A ver Como veis, Majore Vosotros aquí Eso está más claro que el agua Aquí Quiero que carguéis vosotros Vosotros Una línea Eh... ¿Os podéis ocultar? No Que va A ver No Espera Voy a ponerlos aquí A ver, esto así Perfecto Ahí Vale Vale Inicia la batalla Vale Vamos a hacer así Bueno, voy a hacer así mejor No Vale, disparar ya ¿Tú qué? ¿No llegas o qué? Joder, no llegan Bueno, estos sí que llegan Mirad, es que es una pasada Acaban de perder Eh... Tenían 250, ¿no? Acaban... Buah Acaban de perder 10 unidades Bueno, 10 unidades Sí, 10 unidades, de hecho No me gusta nada esto Son muchísimos Son muchísimos Yo no sé dónde los sacan Bueno, de las paredes No, pero Joder Son como la casita O sea, la patada Mirad, eh Es lo que dije En el anterior capítulo Si no me equivoco Que es que son Muchísimas unidades Bueno, ya hemos Madre mía Madre mía Ya cargan Aguantar por portudadis 174 Madre mía Hiros, hiros Madre mía Madre mía Madre mía AlTE Alte No, 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 no No, 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 no Va, estos están muertos Perfecto, perfecto, perfecto Mira, solo hemos perdido uno con los guardabosques Es que más suena eso de guardaboscos 63 ¡Epa! ¡No, no! ¡Aaah! Que no tengo caballería, me cago en la hostia Bueno, si igual se retiren y ya está No, si no tengo caballería Voy a perseguirlos Claro, lo pasamos rápido y ya está No hay más ¡Qué fallo! Me cago en 10 Ahora voy a tener que estar aquí unos minutos Que no debería haber estado En fin, de verdad Bueno, no pasa nada Don't worry, be happy ¡Va! Sair de aquí ya ¿Y tú qué? Es que no me gusta nada esto, ¿eh? Le da notar caballería, ¿no? Me gusta nada Es que En... Por ejemplo, Rohan Lo que tiene es exceso de caballería, ¿no? Lo podrían haber equilibrado un poquito Porque de hecho Los elfos también tenían caballería No muy buena Pero La tienen No son muy buenos jinetes Pero Tienen caballería Al menos, yo que sé Correr y pisarlos Eso lo sabrán hacer Digo yo No, iros ya Evaporaros Vale, ya está Perfecto Hemos perdidos por la victoria Que hemos ganado aquí hoy Victoria Hemos perdido a 58 hombres ¿Cómo os quedáis? ¿Qué? ¿Soy un jefe o no soy un jefe? Soy el puto jefe Pero ahora el mundo está cambiando otra vez Llega una nueva hora El daño de Isildur Ha sido encontrado La batalla es inminente La espada se la forjara de nuevo Aragorn Capitán de los Dúnedain El concilio de Elrond Está claro, ¿no? Ante los orcos Tolerancia cero Ah, vale Digo Si no recluta, ¿no? Vale, a ver Perfecto Ya tengo aquí Oh, que bien Voy a mirar una cosa Eh Quiero poner el pueblo Guardia de los bosques Vale Creo que lo puedo hacer Si no me equivoco Aquí ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Luego lo hacemos Tenemos mucho dinero, ¿eh? Bueno, mucho Esto es un Santiago de Elrond Se acaba, pero bueno Vale, a ver Puestos bajos Aquí, ¿qué tal? Uff 3.500 2.000 Algo baratillo, ¿no? Establos No, los establos Venían muy bien aquí La verdad Voy a hacer unos establos Eh Tú Persíguelo Vamos Es que no te detengo Pasamos turno Quiero ir a por Rosgobel Oye, ¿por qué no pasas turno? Ah, no me deja pasar turno What the fuck ¿Por qué no? Se ha bugueado esto Mira, no me deja pasar Bueno, pues Eh No sé cuánto tiempo llevaré Vale No, todavía hay tiempo Mucho tiempo Bueno, pues voy a hacer un corte Voy a ver qué le pasa Porque mirad Me pego y no Bueno A ver qué pasa Creo que no tengo nada moviéndose Ni nada, ¿no? Si no No me equivoco ¿Veis? No tengo nada Bueno, pues lo dicho Voy a hacer un pequeño corte ¿Vale? Aquí lo dejo Y nada Luego lo uno Y ya está Perdón Veréis un pequeño salto Y ya está Ahora nos vemos Ya estamos aquí de vuelta Eh Vale, ya sé Ya sé por qué no podíamos avanzar Porque tenía que ¿Veis el? El... ¿Cómo se llama? Ay La notificación esta, ¿no? De construir un gremio de mercaderes Que no lo había hecho No lo había Aceptado ni rechazado Así que vamos a aceptar No sé dónde se ha construido Pero bueno La cuestión es que me interesa Construirlo Yo luego Vale, ahora ya sí Ahora ya podemos pasar Vamos a hacerlo Ahí Ah, me había asustado Digo, joder Que se me ha jodido la partida Me pasó con Mountain Blade En Mountain Blade Llego a un punto que No corras, tío Nada, se escapa No, yo creo que llego luego Eh, con Mountain Blade Eh, hubo un momento Que no me dejaba Entrar en ninguna ciudad Era algo súper raro Bueno, me quedé flipando Después de treinta y pico Capítulos Un juego que me encantó Bueno, mi primera serie Segunda Creo La primera fue Crusader Una serie que, bueno Me tenía encandilado Llevaba cuarenta capítulos O por ahí Y va y se me jode Qué rabia me dio Qué rabia Hombre, ya era nivel Dieciocho Veinte Ah, no sé Sé que tenía mucho nivel Y que iba, vamos De maravilla Me había casado con Con una Hija del conde De conde Pero un conde poderoso Pero iba, vamos Perfecto Eh, bueno Vamos a atacar primero No, vamos a hacer desgaste Desgaste Joder, y tanto Vamos a hacer desgaste Porque no No, tengo muchos arqueros Vale Eh, aquí Esto Uf, me he quedado Trecientos de pasta Vamos a acabar ya con ellos Los hombres de Gondor Son valientes Y nunca se someterán Pero pueden ser derrotados El valor necesita fuerza Ante todo Y luego un arma Que el anillo Sea vuestra arma Boromir Capitán general De los ejércitos de Gondor El concilio de Elr Hostia, Boromir Qué tío El actor Muere en todas las series Bueno, todas las series Películas, etc Qué tío Vale 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 Giro a estos Deja la batalla Vale Ya llegan Voy a enviar a estos No, voy a enviar a estos Sí Fuego para que La moral baje Madre mía Como están pillando Fuego Fueguito Bah Estaba hecho en polvo Ya Voy a enviar a estos Visión No, voy a enviar Estaba Esverso Ahora No, voy a enviar Es decir Esverso 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 ¡Para! 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 Están muertos Ya está, acabado Esta es la de general, ¿no? No Eh Un Whatsapp Ah, no Un Gmail Vale Eh Terminé el batallero No los voy a perseguir En un gran salón con pilares tallados en la roca viva estaba sentado el rey elfo, una silla de madera labrada en el bosque negro del hobbit El rey elfo Eh, Franduil supongo El ron no creo Claro que sí Vale Eh, aquí, ¿qué? Perfecto Escudo de Mordor Vale, ahora vamos a volver Aquí podemos Sí Perfecto Vamos A ir aquí Hostias, pero A ver Hostia, que bicho Bueno, eficacia, luchar contra caballería, eficaz contra armadura, monar excelente, muy buena resistencia Y interesantes esos mercenarios, eh Eh, quiero una cosa ¿No puedo? ¿Por qué no puedo? Anda, hay que hacer la guardia de los bosques aquí también Bueno, pues Bueno, pues ¿Y aquí está hecha la guardia de los bosques? No, tampoco Joder Vale, eh Espera Ya que estás ¿Por qué no? Ah, no puedo No Hombre, venía muy bien Ah, joder, que rabia Bueno, vente aquí Vale Eh, nada Vamos a pasar turnos Dos turnos aquí Eh, tengo un espía Sí, aquí dentro Pero ahora no puede salir Así que Eh, nada Vamos a fijarnos aquí ¿Qué había que hacer? Bueno, aquí había... Ah, vale, ya está hecho Ya está, vale Cinco turnos, joder Perdona, pero es que se tarda un montón en construir los edificios Eh, reclutar Etcétera Cuando se han ido A ver Uy, uy 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 uy. Ah, no me ha atacado What the fuck No me ha atacado, que raro El caudillo de Isengar ha muerto Ostias Eh, supongo habrá sido salvo más Buah, si no tiene nada Bueno, lo voy a dejar aquí Porque ya hemos cumplido el tiempo En el próximo capítulo tomaremos Rossgobel Eh, supongo que los aniquilaremos Porque no tiene mucho Tiene, bueno, ya lo veis Y estoy esperando a que salgan Porque así me atacan Tengo caballería para hostigarles Y que no me pueden hacer nada Eso está muy bien Eh, porque creo que no tienen arqueros Si no me equivoco, a ver No, no tienen No, no es de proyectil Son de filo De filo Y de filo Perfecto Eh, tú Avanza por aquí Tienes que ir ahí Tienes que ir ahí, vale Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, chicos Voy a mirar esto No, hemos ganado dinero He visto menos mil Digo, no puede ser Vale Mmm Mmm Aquí Vale, cuatro turnos Aquí esto Tres, vale Pues ya está Eh, lo dejo aquí Espero que os haya gustado Like y favoritos Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta otra Chao Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver